Bienvenidos de vuelta a donde está Chur con The Wild Gamer, soy The Wild Gamer y Chur está en el hangar de la torre, os voy a mostrar la localización exacta para los que seáis nuevos, para los que aún no lo sepáis me quemé con aceite la cara, para los que vais preguntando y por cierto me vais apoyando para que me recupere mejor, muchas gracias, no puedo responderlas a todos, pero muchas gracias a los que me deseáis buena vibra y todo eso, por cierto aquí podéis ver la localización, pero si se va curando bien, lo que ahora está en plan costra, si no puedo hacer muchas expresiones faciales, así que no me obliguéis a hacerlo, en fin, vamos a pasar a las recomendaciones, pero antes muy brevemente, un agradecimiento a MSI por por fin conseguirme una mejor silla que la que tenía, porque la que tenía básicamente estaba para el arrastre, estaba hecha a polvo, no, lo siguiente, y esta silla es impresionante, es una silla CH110 edición AMD para los que os interese y pronto os hablaré mejor de ella, además también de una mini review de un monitor y un sobremenso, que haré a cambio de esta silla, que ya es la hostia, vale, y como os digo, bueno, un montón, podréis ver fotos en mis redes sociales ahora mismo, y como os digo, pronto hablaré más de ella y otro monitor y un sobremenso, vale, muchas gracias a MSI por el regalo. Al margen de eso, y ahora pasando con las recomendaciones, empezamos con Garra Oscura, tenemos Radar de Zopengo para Cazadores, León Rampante para Titanes y Alma de los Siones para Hechiceros. Empezando con la Espada Garra Oscura, creo que es un arma divertida, no creo que sea la más destructiva en PvE ni la más efectiva en PvP, pero es divertida en ambos, esa es mi opinión, vale, yo la suelo usar para pasarlo bien, para variar un poco. Tiene Aras de Cuervo que te permite disparar proyectiles utilizando el botón de disparar, y esa es la más importante, también tiene Filo Incansable que hace que, bueno, otorgue munición de espada, cada dos bajas con espada cuando tienes munición. Luego tenemos Radar de Zopenco para Zopencos, no, para Cazadores, es broma, hoy además tengo el Cazador, vale, no me estoy metiendo con vosotros. En fin, tiene Sensores Mejorados que proporciona el Radar mientras apuntas y mejora la resolución del Radar si te agachas. No está mal, y eso obviamente funciona si apuntas con cualquier tipo de arma, no es el que más uso, pero lo que hace, lo hace bien, y eso funciona en PvE y PvP, obviamente. Luego tenemos León Rampante para Titán, con la ventaja Propulsores, que hace que proporciona mejor maniobrabilidad aérea, y también activa un disparo por impulso certero cuando estás en el aire con elevación. Bueno, básicamente te puedes mover mucho mejor, y también le puedes sacar parte a ese disparo del impulso certero. En fin, no es tan mal, y a mí los exóticos que hacen que te puedas mover mejor o más rápido, la verdad, siempre me gustan, porque puedes usarlos en PvE y PvP para lo mismo, para ser más rápido o manejarte mejor. Y Alma de los Seones para Hechicero es, por cierto, un exótico que también lo comparten Cazadores y Titanes, tienen su propia versión, y hacen lo mismo, que es potenciar las energías de granada cuerpo a cuerpo y esquivar de Hechiceros, Titanes y a Cazadores respectivamente, cuando utilizan su habilidad de clase. En el caso de los Hechiceros, al utilizar la grieta, perdón no, al lanzar granadas. Ahí está. En fin, cada uno tiene sus requisitos, este como veis pide lanzar granadas, no es de mis favoritos, porque sueles tener que tener un equipo con quien vayas a utilizarlo, y aún así, si tienes un buen equipo con el que estás comunicando, probablemente podáis escoger mejores exóticos para ayudaros. Así que no es mi favorito. En fin, guardianes, esas son las recomendaciones. Entonces, esta tarde, de hecho, más tarde veréis un vídeo noticiario reuniendo un montón de noticias importantes que han habido recientemente, y hoy os vais a flipar porque voy a reunir un montón de cosas y no sé cómo lo voy a hacer para hacerlo en un vídeo, pero pronto noticiario, está atentos por eso. Espero tener tiempo de hacerlo porque yo estoy muy liado, lo habría hecho antes, pero he estado muy liado, pero sí, esta tarde probablemente veáis ese noticiario. Y nada más, espero que tengáis un muy buen fin de semana, espero que estéis atentos para el próximo vídeo, que tengáis un muy buen día, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos, bendiciones, y nos vemos. En el próximo vídeo, adiós.